Este es mi Pac-Man 3D Lo hice hace tiempo, pero ahora lo terminé Bueno, ahora les muestro un poco el juego, como es Es de disparo, así que a los pantalones hay que dispararles Pero es el laberinto tal cual Yo miré las medidas del laberinto original y lo hice en 3D En 3D No es fácil, es para jugar en red Se puede jugar de a uno, pero obviamente uno va a perder vidas Porque son 8 fantasmas 4 abajo y 4 en el aire Y encima disparan Bueno, yo lo hice así Si no sería muy fácil Son 267 cápsulas que hay que comer Los puntos del Pac-Man Son 277 cápsulas que hay que comer Esto sería como agarrar la pastilla de la punta Y ahí podemos, que agarramos el arma con disparos Y ahí podemos dispararles a los fantasmas Porque como habrán podido observar empezamos sin armas Cuando empezamos, ven, no tenemos armas O sea, yo lo hice así Porque en el Pac-Man uno no No tiene armas Entonces cuando vamos a agarrar la pastilla de la punta La pastilla blanca Agarramos un arma Que nos permite disparar Ven, ahí Y así Bueno amigos Espero que les guste Muchas gracias Bueno amigos Bien 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 Bien